muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal detalles flores y sabores en este apartado de la cocina de detalles flores y sabores tengo jamón tengo ajos tengo huevo y tengo arroz este será que me ha quedado de ayer está cocinado con sal y ajos pero lo vamos a trabajar hoy para darle gusto y vamos a hacer unas tortillas las torrejas arroz y es muy fácil mire vamos a coger según la cantidad de arroz dos huevos 2 esto lo vamos a batir también contenedor o como yo con esta varilla contenedor o con varilla da igual aquí está el huevo batido dos huevos porque he visto que es muy poco arroz pensé que había más una pizca de sal al preparado del huevo una pizca ustedes ya saben que una pizca es así voy a añadirle pimienta negra todo pimienta negra y vamos a batir el preparado pimienta negra y dos huevos bien mezclados voy a añadirle ajito y tengo el ajo molido voy a añadirle una cuchara y sigo batiendo el huevo con el ajo no se preocupe que después esto se va a mezclar por otro lado tengo aquí jamón puedes echarle o queso o jamón yo voy a coger unos pedazos de jamón para cortarlo vamos a hacer unos cuadraditos pequeños unos cuadrados pequeños y vamos a hacer pues esta tortilla vamos a reutilizar el arroz en esta fritura de una manera muy sencilla muy simple aquí tenemos el jamón que hemos cortado previamente en tiras y ahora pues lo vamos a cortar en cuadraditos listo el jamón está en cuadraditos volvamos al huevo y añadimos el jamón partido hasta ahí no hay ningún secreto vamos a reutilizar el arroz que en casa nos quieren comer pues van a comer con este preparado más rico aquí vamos a echar el arroz previamente cocido la varilla ya no nos sirve así que vamos a utilizar una espátula para darle vuelta y vuelta y que todo esté con huevo y con el preparado que hemos hecho con el huevo que todo esté alineado alineado de alinear aderezado yo veo que aquí le falta un huevo más el siguiente huevo ya no es batido ya es mezclado cogemos el huevo y lo vamos ahora a remover nada más ya no es batido sino clara y yema removido aquí porque el arroz cuando entre en contacto con el fuego se freirá y vamos a hacer una especie de torreja de tortilla no porque tortilla es solo huevo vamos a hacer una torrejita vamos a acercar todo aquí ahí ustedes ven que es huevo y lo vamos a llevar aquí con dos cucharas dos cucharas vamos a coger la porción de este alineado que hemos hecho o lo pueden llevar así a freír o con una espátula yo aquí tengo todos los ingredientes no os preocupéis esta es más pequeña una espátula no un cucharoncito y aquí vas a preparar tu tortilla vamos a coger la primera aquí va la segunda así está jugosito y vamos a hacer la tercera recordarles que el arroz salta por favor tengan cuidado que el arroz tiende a saltar y así de esta forma llevamos el preparado a la sartén en este caso mis sarténes de barro y la vamos a dejar ahí que se prepare que se prepare para dar la vuelta con mucha paciencia mi recipiente de barro tarda pero logra su cometido yo quiero saber si desde ahí se ve si se ve perfecto vamos a subirlo un poco ahí se ve mejor y vamos a coger ahora sí vamos a ver si ya se puede voltear lo importante es que baile y aquí esto está bailando se puede mover vamos a dar la vuelta 1 como el arroz tiene huevo se van pegando vamos a moverlo un poquito de esta forma vamos a reutilizar el arroz y la verdad es que queda rico no le he puesto queso porque al casa no les gusta mucho el queso fundido en el arroz pero recordarles que si nos gusta mucho el pan cumplido con queso estamos aquí en detalles flores y sabores haciendo esta torrejita sencilla, simple pero para reutilizar nuestro arroz que nos ha ido querando solamente es darle la vuelta ahí está estamos haciendo como un omelette como una tortilla nos ayudamos siempre de las espátulas y ahí que se vayan dorando poco a poco espero que estén viéndolo bien como lo estoy viendo yo voy a poner una servilleta en un plato tendido para que el aceite se vaya haciendo es que hay gente que lo hace con cuchara pero yo pequeñitos no quiero quiero algo que puedan ser dos por un plato no tiene sentido hacer pequeñitos aquí está nuestra servilleta o papel de cocina para que absorba pues como ahora ya es más consistente se pueden doblar más fácilmente por eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque está alineado solo con huevos, sal, pimienta, arroz el jamón es lo de menos está vuelta y vuelta vamos a dejar que se doren un poquito más vamos nosotros juntando los que se van desprendiendo el arroz se va desprendiendo recordarles también que el arroz salta tenen mucho cuidado a la hora de hacerlo pero miren nuestro preparado es caldoso y ese caldo básicamente es la clara del huevo con la yema han pasado 11 minutitos y en 11 minutitos estamos avanzando 4, 4 de nuestras torrejas de arroz aquí están dorándose más son torrejitas que se han podido hacer salvando el arroz que nos ha quedado para no desperdiciar yo como les he enseñado al principio lo pueden hacer con cucharas pero quedarían más pequeñas entonces vamos a procurar que la gente pruebe cuidado mucho, cuidado con el arroz porque el arroz salta, salta mucho parecen palomitas vamos a ir colocándolas aquí voy a recoger el arroz que va quedando si es que me deja y no salta como calomita porque la idea es que no nos quememos ese es el arroz que se va desprendiendo y ahora si nos vamos con un parcito más que va a salir de aquí lo coloco aquí lo bueno es que cuando ya se llegan a freír se pueden mover a la hora de doblar queda como una media luna pero no hay ningún problema vamos haciendo torrejas caseras tortillas, torrejas, torrejas, torrejas ahora le coloco una pequeña y la voy a aumentar con la fresca y la voy a aumentar con la fresca y la voy a aumentar con la fresca y lentamente dejamos que se vaya haciendo la parte de abajo y vamos moviendo ya que se deslizan ya cuando se fríe la parte de abajo se desliza lo puedes ir acomodando a tu forma pero lo importante también saben que es que a la hora de girar se queda como una como una empanada juntamos todo lo que se va desprendiendo que la dos quedara suelto se desprende entonces vamos a intentar que no se desprenda vamos deslizando a la derecha de aquí a la derecha de aquí ahora sí ahí tenemos nuestras tortillas que se vaya haciendo recordar que es arroz precocido un poco de sal, pimienta, jamón cortado vamos tirando para que se vayan dorando parejo así vamos a hacer lo mismo con esta de aquí venga bonita déjate, déjate llevar voy a bajarle el fuego para que nuestras tortillas estén en su punto este me parece que ya está este que ya está este que ya está este también miren miren como va quedando van 17 minutos y he hecho 3, 4, 5, 6 y con esta 7 esto ya está porque ya el arroz también está saltando voy a bajarle el fuego hasta luego marcarme con el fuego y nos quedamos con esta otra tortillita por aquí bien en un 2x3 hemos cocinado nuestras ricas tortillas no nos miento quedan ricas lo colocamos en papel para que se vaya absorbiendo el aceite pero aquí tenemos torrejas no tortillas torrejas de arroz detalles flores y sabores como reutilizar el arroz que nos queda hasta pronto gracias por seguirnos obviamente que no se come ya con arroz con una ensalada si queda riquísimo con papas fritas también pero más con ensalada